Dale, bueno, continuamos, seguimos adelante, vamos a enviarle un corridito por ahí, el corrido del caballero, como no, oiga A ver, carnal Leo, agárrese el requinto Carnal Alexis, agárrese el acordeón, por ahí mi compa Tony, jálele el tololoche viejo Vamos a enviarle por ahí, se lo enviamos, esto por ahí para los carnales Mi compa Jairo, mi compa Elías, hasta San Andrés Acomando trabajando, por suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigo, a su compañero No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, educando, presumiendo Ahí le va el saludo, pa'l número de la suerte Juro pa' delante, vieja Los tres grandes, Teba Topilas No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada debo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, un radio y buen compañero Y que además soy sincero, me muestro a ser caballero Dale, me decía, ahí va el saludo pa' toda la gente de la sierra Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad, resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van para el agujero Dale, va por ahí, quedamos con este corrito por el caballero Seguimos adelante, beso amigo, los tres grandes, Teba Topilas Continuamos ¡Gracias!